Este es un encuentro que generamos en una línea de trabajo de fortalecimiento del ciclo maternal. Es el segundo dispositivo que lanzamos desde la Dirección General este año. Y bueno, responde, digamos, también en el marco de la participación de las mesas de Mil Días, una mesa intersectorial desde que se viene trabajando desde la Dirección General, desde el año pasado con una participación activa. Y bueno, surge la propuesta de este dispositivo de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Esta convocatoria está destinada especialmente a todas las escuelas del nivel que tienen el ciclo maternal. También se hizo la convocatoria a los espacios comunitarios de atención a la primera infancia. Se prevé compartir con el segundo ciclo del nivel, que es el ciclo infantes, pero hoy la necesidad está en el fortalecimiento del ciclo maternal. Tuvimos una muy buena convocatoria de todas las escuelas. Se convocaron las escuelas que tienen el ciclo maternal de la ciudad de Rawson, de Trelew y de Gaima. Esta actividad está enmarcada en las reuniones que venimos realizando desde hace un par de años en la mesa de Mil Días. Es una mesa intersectorial que realizamos distintos ministerios y entidades, instituciones, donde se plantea el abordaje de esta misma ley que tiene el rango, digamos, desde la gestación hasta los 2, 3 años de niños y niñas respecto a la tarea, el rol que generan los jardines maternales diariamente con este tema, destacando los beneficios, hablando de los espacios amigos de lactancia en las instituciones, el marco normativo que tiene esto y la implementación. En la provincia tenemos una suma de 7, 8 espacios. Recientemente, en 2023, se habilitaron 3 más. Son espacios, ahora en este momento, todos en universidades de la Patagonia, en la Universidad de San Juan Bosco y la Universidad del Chubut. Pero justamente lo que estamos pidiendo es que se sumen más instituciones de trabajo y en este caso el ámbito educativo sería el ideal.